No te valga verga la verga Ese güey está todo bien paniquea la verga pinche Pinche suéter es un réplica a la verga Jorjito que es Jota Ya abrola la verga pues Estoy siendo pendejo nomas Pinche cajota Ahí puedes vivir wey a la verga Esta mas grande en la computadora que el pico de San Antonio Pendejo Una caja dentro de una caja A la verga Jala guapo a la verga Tu abrola la verga tu muerdele Tu muerdele Es Joto? Si wey Ah ya quita el pinche packaging a la verga Tu jalalo como jalas los pinches penes wey Orale Esa PC parece un riser Hehehehehehehehehehe Hehehehehehehehehehe Hey, it doesn't look that bad, fool Looks pretty tight, fool Pinche de leona yendo I thought that shit was gonna look rice food No, that shit looks clean as fuck Tu que andas ahí mamando la riata A ver, envuelta lo You see over here Oh, that's a fucking Fucking Fingerprick magnet, fool You're gonna have to be cleaning that shit Fuck you, as long as it's black, fool Fuck you, well yeah, just wipe it with fucking The microfiber With microfiber way With microfiber way A ver A ver, I know La vienes cagado, a ver Hold it Un placer Lo que pasa Ese es un placer Y ya A ver Y ya Y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!